Ya estábamos en el entendido que se ven arregladas las cosas en Tupi. Hay un comunicado que está circulando en redes sociales donde se habla de que repartirían 31 millones de pesos, pero cuando multiplicas o divides 31 millones entre cientos de trabajadores, como que no es tanto del agrado. ¿Será relacionado con este comunicado, Salvador, donde se informa sobre esta situación de la entrega de utilidades? Se dicen, de acuerdo al compromiso, 31 millones de pesos serían repartidos entre todos los colaboradores. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenos días. Un placer saludarte. Me encuentro justo en las inmediaciones de la empresa Tupi Saltillo, donde trabajadores se encuentran al exterior de la empresa debido a que nos comentan hace unos momentos que les negaron la entrada, así como de quitar los transportes de personal, transportes que pagan ellos mismos, estos mismos trabajadores, este transporte no es gratuito, los mismos trabajadores tienen que desembolsar de su dinero para poder llegar hasta esta empresa y poder trabajar. Hace unos momentos nos comentaron que desde el día de ayer, desde el turno de la noche, les quitaron este transporte de personal, además de que el comunicado de ayer, de los 31 millones de pesos, pues bueno, haciendo cuentas, tendrían que ser 1.500 trabajadores, sin embargo, ahorita preguntando, hay más de 2.500 trabajadores únicamente en la empresa de Saltillo, más los de Ramos, que sumados ambas empresas, pues da un total de más de 4.500 trabajadores que haciendo relación a estos 31 millones, pues les tocarían 6.888 pesos a cada trabajador. Las inconformidades es que, pues bueno, no les están permitiendo el acceso a esta planta de tupi en Saltillo y pues algunos de ellos ya están inconformes solicitando el cambio del sindicato o en su defecto, pues bueno, tratar de hablar con los dirigentes. A las 2 de la tarde van a tener, pues por ahí, una reunión con directivos de la empresa que, presuntamente, pues van a dar solución a este problema. Algunas personas, pues no, por miedo a represalias, no quieren hablar frente a las cámaras. Sin embargo, pues tuvimos la oportunidad de platicar con unos de ellos fuera de cámaras y nos platicaban esta situación, que los tienen inconformes, ya que, pues bueno, se habla de que la empresa realizó gastos para adquirir algunos montacargas para la misma empresa. Sin embargo, pues no tienen el dinero, la solvencia para poder realizar el pago de utilidades oportunamente a tiempo porque aún no se les ha, pues, brindado este pago. Además de que están inconformes con la cantidad que se les está ofreciendo hasta el momento, Abraham. Sí, pues, aunque sea de espaldas o así fuera de cámaras, para que no se sientan ellos tampoco invadidos. Platicar con alguno de ellos. ¿Se han recibido en días anteriores para poder escuchar de voz directa de los mismos afectados? ¿Se han recibido alguna prestación, algún beneficio o comentar también lo que están señalando? ¿Me pueden platicar un poquito? Estamos fuera de cámara nada más. ¿Para cuidar su integridad y qué es lo que les han dicho en estos días? Bueno, ahorita nos han dicho que, pues, que iban a hacer una lista, los que estuviéramos de acuerdo con lo que ellos nos quisieran dar y los que no, pues, con la lista. Pero yo creo que esa lista es para que nos corran o a lo mejor algo así. ¿Cuánto les dijeron que les iban a dar? Ellos quieren dar 20.000, pero ahorita salieron que iban a dar como 5 aproximadamente en dos pagos. ¿El día de ayer? Ah, en dos pagos. Aparte de dar menos, ¿les van a dar en dos pagos? Sí, en dos pagos. El día de ayer circulaba un boletín acerca de que se iban a dar 31 millones. Entonces, haciendo cuentas, tendrían que ser 1.500 empleados. ¿Saben cuántos empleados hay aquí nada más en Saltillo? Aquí en Tupi y Saltillo son como unos 3.200. 3.200 nada más en Saltillo. Entonces ya no dan las cuentas con esos 30 millones. ¿Y les han dado algún pago ya? ¿Han recibido algún pago? ¿Cuándo les dijeron que les se los iban a dar? El viernes 17 de mayo y el próximo sería hasta el 3 de junio. Y acerca del transporte de personal, comentan que les quitaron transporte. Sí, de hecho los supervisores dijeron que no viniera nadie, el tercer turno y el primero. Y pues quitaron el transporte desde anoche, desde las 10 de esa noche. ¿Y ahorita no les permiten el acceso o están en paro? No, no, nos sacaron. Los que ya habían entrado nos quitaron. Y nomás están dejando pasar a personal de ciertas áreas. ¿Qué les dijeron? ¿Por qué los sacaron? La verdad no sé el motivo, pero sí nos sacaron, nos dejaron, no nos permitieron el acceso. ¿Y solo exigen que se les haga el pago que les prometieron? Sí, nomás es el pago y tenemos que trabajar. ¿El sindicato ha dado alguna expresión acerca de esto? No, no, pues se han escondido como ayer se escondieron y no salieron. Pues ellos están a favor de las empresas y no nos defienden a nosotros. Muchísimas gracias. Pues bueno, es lo que nos dicen, lo que nos comentan, Abraham, que pues desde ayer les comentaron que mejor no vinieran, de todos modos los iban a sacar de sus funciones. Y pues bueno, por eso es que están todos los trabajadores del primer turno. Y ya escuchamos de viva voz que aquí en Saltillo pues más de 3 mil trabajadores que pues no completan con los 31 millones que se habló del comunicado para que a cada uno le toquen estos 20 mil pesos. Y eso hablando únicamente de Saltillo, en Ramos Arispe pues ya debe haber una cantidad importante y similar a la de trabajadores que se encuentran en este punto, Abraham. Entonces ellos están esperando ese diálogo con las autoridades porque están inconformes precisamente con este reparto de utilidades que se notificó a través de este comunicado que ha circulado en redes sociales de la empresa Tupi donde hablan de estos 31 millones que no alcanzarían para lo que todos los empleados esperarían. En situación similar se presenta también me comentan en el Tupi de Ramos Arispe, vamos a ver si ellos también están inconformes con este reparto que así había ocurrido. Por lo pronto está la operación en el primer turno suspendida, nada más reiterando ese tema, ¿ahorita no están trabajando? Lo que nos comentaba un trabajador de aquí mismo es que solamente algunas personas de diferentes áreas han podido ingresar, los demás pues lo sacaron de su lugar de trabajo, entonces pues al parecer sí están en labores, sin embargo pues algunas personas lo sacaron. Vamos a preguntarle a otra persona que también trabaja en este punto, ¿qué les han dicho el día de hoy? No nos han querido arreglar nada, estamos ahorita en protesta porque no se respetaron los acuerdos, ahorita tenemos evidencia de lo que se acordó el día 17 de mayo a las 9.50 de la noche con representantes de la Secretaría de Trabajo. Si me permiten aquí traigo un audio de parte del líder sindical, el licenciado Villegas, aquí lo voy a mostrar. Vamos a continuar con los temas, mire nos acompaña ahorita en estos momentos un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en este caso es el licenciado Juan Antonio Granados. Solicitamos la intervención de la Secretaría del Trabajo, primeramente para comentar el tema de lo que estamos viviendo y obviamente ya se le planteó el tema de la inconformidad referente al tema de la PTU, de lo referente a lo que fue el año pasado, que ya lo platicamos desde hace rato, a la situación que estamos viviendo hoy en día. A grandes rasgos, ¿qué es lo que comenta esta persona del sindicato? Donde nos prometieron el pago del bono de 20 mil pesos, es lo que me va a entender la evidencia del audio. Hasta el momento han recibido algo firmado donde se les vaya a dar ese pago de las utilidades, ¿qué les han dicho hasta el momento? Nos comentaba otro compañero que les van a dar, les prometieron 5 mil en dos pagos, o sea ya no es ni la, es la cuarta parte de lo que les habían prometido y además en dos pagos. Sí, es correcto, estamos enojados, molestos, porque nos quieren dar en dos pagos, en dos exhibiciones el bono, que no son de 20 mil pesos, son de 6 mil pesos. Entonces, se están burlando de nosotros como trabajadores, vamos a seguir la protesta, no vamos a trabajar hasta que nos den lo acordado, es lo que estamos peleando todos. Sí, en este momento no les permitieron el ingreso a la planta, algunos lo sacaron como nos comentaba uno de tus compañeros, pero si no les dan este pago, ¿van a protestar, no van a trabajar, van a hacer un paro? Tenemos una reunión a las 2 de la tarde, donde se van a sentar directivos, representantes del gobierno y el grupo de trabajadores, donde vamos a pelear, vamos a hablar, donde se respeten los acuerdos que se habían dado. Muchísimas gracias. Entonces, pues aquí tenemos las declaraciones de algunos trabajadores y pues como siempre, abriendo al derecho de réplica, si la empresa, directivos de la empresa quisieran pues exponer esta situación entre las cámaras de Telediario, pues vamos a estar muy al pendiente para que nos expliquen un poco mejor cuáles son los acuerdos a los que se planea llegar. Y pues bueno, esperar a que los trabajadores queden conformes, que pues durante todo el 2023 ejercieron labores para que esta empresa saliera adelante y es una cosa injusta que no les quieran realizar el pago de las utilidades que ellos mismos prometieron. Estamos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas de estas negociaciones. Gracias, Salvador, por la información.